Suerte de Carlos, que trae producto, joder. El aeropuerto va a estar vendido. El pasado mes de julio recibí el siguiente mensaje. Nos gustaría proponerte una colaboración. ¿Te apetecería viajar con Joca a Lisboa para disputar el maratón el día 6 de octubre? A lo que yo respondí, sí, sí. Acto seguido recibí en casa este paquete, paquete personalizado, con un kit de entrenamiento que eran las Joca Clifton y también... También ropa. Y un segundo paquete más adelante con este par de zapatillas. Por un lado las Joca Cielo X1, zapatillón. Y por otro lado las Mac X2. Este par ya pensando más en zapatillas de competición. Como estaba indeciso, realicé por aquí una encuesta para saber cuál de las dos me voy a llevar. Esto hay muchas cosas, ¿vale? Primero, súper mega agradecido a Joca, gracias por la oportunidad y por la confianza, de contar conmigo. Después, también estoy ahora algo nervioso. No lo estuve cuando recibí el mail, pero ha llegado ya la fecha y toca, toca rendir cuentas. Y lo que estoy también es llegando tarde al aeropuerto. Oye, muy amable, muchas gracias. Y que tengas un buen día. Bueno, aeropuerto de Barcelona. La idea que tengo es compartirte por aquí, pues, los próximos dos días. Ahora, camino a Lisboa. Vamos a cruzar el control de seguridad y también a buscar el resto del equipo. Pues tengo 17 minutos de espera hasta que salga la información de la puerta. Tengo que buscar una distracción. Este hombre sí que sabe ir bien preparado. ¿Qué pasa, tío? Mira, 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 mira. ¡Olé! ¡Olé, corporativo! Ya estamos aquí con el otro integrante del grupo, Carlos Rojo. Y nos vamos con Carlos y Carles a Lisboa. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo en orden. ¡Ey! Y fijaros. Hostia, es que soy... Soy la peste. Terrible, terrible. Vamos a embarcar. Recién aterrizados. En Lisboa, menos de dos horas de vuelo, solo un bebé llorando. Así que, bastante bien. Gracias. ¡Feliz viaje! Recién aterrizados en Lisboa, temperaturas horquillas de entre 19 y 23 grados, pero parece ser que va a llover. Acabando de mirar el tiempo y está nublado. Se prevén lluvias para domingo. Y yo, yo lo agradezco. Tenemos a la cuarta integrante del equipo. ¡Vamos! Llegada ya al hotel y apunto para regalitos. ¡Vamos! Lo he fingido bien. Sabes que había entrado antes para dejar la cámara. El Team Hoka está emocionado para poder compartir este fin de semana contigo. Yo también estoy emocionado, Team Hoka. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Volvemos juntos este fin de semana. ¡Fly, human! ¡Fly, por supuesto! Camiseta, pantalones, una chaquetilla impermeable. No sé si es impermeable. Una chaquetilla. Y aquí, como sabemos que la recuperación tras la carrera será dura, te dejamos también nuestras sandalias hora. A ver qué os parecen. ¡Uh! Me gusta el color. ¡Jejeje! ¡Su señor! Ya tengo calzado para esta tarde. Así me puedo quitar estas a las cinco y media. Estamos convocados abajo en el hall para la primera actividad con el equipo. ¡Vamos! ¿Bien? ¿O demasiado bien? ¿Bien? ¿O demasiado bien? Pues así iremos. Autobús de Joca. A ver, que acabamos de bajar del autobús. Estamos un poco sorprendidos y asustados. ¿Qué hay? A saber la que han montado. ¿Es mono de trabajo? Sí, la ciudad. ¡Joder! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¿No os tenéis preparado? Sorpresa. También. No hay spoiler. De nuevo. Nadie dice de qué se trata. Pero hay que protegerse. Así que. A ver. ¿Qué nos tienen aquí? Preparado. Venidos a Lisboa todos. Espero que el viaje que hayáis tenido hasta aquí haya sido agravar. La idea es pintar el mural con el eslogan de la marca. Pues nosotros mismos. Pero si esperan de mí algo como esto, ¿eh? Lo llevan claro. Aquí, el equipo de cuatro. Lucas, Carlos y Carles. Poca calle, ¿eh? Veo aquí poca calle. Vamos a cagarla. A ver el invento. Voy a espiar a la competencia. Aquí hay nivel, ¿eh? Nivel, nivel, nivel. Este está muy guapo. Me gusta. Muy bien. No, no. Muy bien. No, no. Bravo, bravo, bravo. Lucas. Buen trabajo. Final del primer día editando a últimas horas de la noche para que podáis ver el vídeo lo antes posible. Me hacéis un favor, si le dais like al vídeo, dejáis ahí un comentario y también lo compartís con aquellas personas a las que le pueda resultar, a las que creéis que le puede resultar de interés, ¿vale? Así que, muy agradecido también por el apoyo recibido a través de redes. Pues, aquí abajo toda la información. Y nos vemos mañana, ¿vale? Que descanses. Segundo día en Lisboa. Tengo hambre. Antes de empezar con el día de hoy, primero hay que llenar la caldera y buscar a los otros integrantes del equipo. Buenos días, Robert. Eh, buenos días. ¿Qué quieres ayunar, tío? Así, así. Gente participativa en los vlogs. Carlos, ¿cómo has dormido? He dormido bien. Llevo dos horas trabajando. Que luego dicen, no trabajáis. Este hombre ha aprendido. Carlos es uno, y ahora si lo digo bien que no quiero, es uno de los integrantes del equipo. ¡Dilo tú! Uno de los integrantes de, quizá uno de esos, no me llaman, Ronda In Review, que también somos el Ronda In Review, entre dos otros más canales. Lo que hacemos es analizar zapatillas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mañana analizaremos las zapatillas hoca que hemos venido a probar. Primer conjunto, camiseta de tirantes y pantalón corto. Segundo conjunto, camiseta de tirantes nuevamente, pero en esta ocasión con mallas. Tercer conjunto, camiseta con mangas. Y pantalón un poquito más largo. Ya, creo que vamos a ir con este. Seguro, seguro también la chaquetilla. Las zapatillas, ya sabes cuál es. Cielo X1. Voy a estrenarlas hoy. A ver qué tal las situaciones. En un momento, me dolía en el alma llevarme las Cielo a la calle, así que al final, en la bolsa. Nos vamos para la ferida. Así, así. Esto es la ley de la jungla, lo vas a hacer delante. Buenos días, como estamos. Es que se hagan los leones. ¡Como Carlos! Gracias. Voy a estrenar las Cielo, pero estoy aquí con alguien que me puede dar algunas primeras notas. Antes de probarla. Antes de probarla. Una zapatilla para larga distancia, sobre todo encarada a media maratón y maratón. Bien, bien. ¡Vamos! Estamos aquí activando, después hay que tratar de recoger el dorsal. Primeros metros, con la Cielo X1. Y esto no va a ser un vídeo review de zapatillas. Quizás más adelante, pero las primeras sensaciones son muy bestias. La salida mañana desde el puente vasco de Gama al lado del mar. Y ojo, que hay aquí una humedad muy interesante. Primeros dos kilómetros, ahí, en subida. Y luego no lo sé, pero me dijo Andrea, que es la chica que conocéis ahora, de que era una media maratón rápida. Con cabeza de carrera que les vamos a hacer aquí una traco a mano armada. ¡Vamos! ¿Cómo estáis? Bien. Bastante bien. Sí, ¿eh? Más temperatura, bastante bien. Interesante. Sin sol. Andrea tiene que revalidar su título del año pasado aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ocho kilómetros? ¿Tiempo objetivo? A 3.25 me gustaría ir por ahí. Me quería intentarlo. Me comentaste ayer que la media maratón después del puente era bastante rápida. La verdad que sí, porque tiene una parte donde empieza a subir un poquitín el puente, pero después ya es todo hacia abajo. Los primeros 4K son un poco a subir, pero después vas a bajar y perfecto. Análisis del recorrido de lujo. Mañana vamos a disfrutar. Calentamiento, un poco de técnica de carrera, después unos progresivos, estiramientos y ahora aquí a recoger el dorsal. ¡Obrigado! Entramos por la puerta secreta. Pastelitos de Belén por todas partes, pero hasta mañana no se van a probar. ¡Hombre! ¡Gracias! Pastelitos de Belén por todas partes, dorsal recogido listo para mañana. Minicarga de hidratos. A ver, te toca. ¿Nervioso? De nervioso, de nervioso. Hay un par de pinches interesantes, ¿eh? Kilómetro 5 hasta el kilómetro 5, un poquito para arriba y después del 17 hasta el 19. Es increíble, ¿eh? Se pasan tres pueblos. Este es de Hawkeye. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Lo hacíais esto de pequeño o no? El bombero. No hay que meterles más kilómetros de lo estrictamente necesario. Así que, vueltela calma. Salimos de la feria y nos vamos a comer. Turisteando un poco por Lisboa. Y ya lo sabes, suscríbete al canal, dale al like y compártelo. Es la manera que tú tienes de ayudarme a mí a seguir motivado para hacer estos vídeos. Mañana día importante, mañana día muy interesante. A las 8 y media nos recogen el nuevo hotel y a las 10 y media empieza la media maratón de Lisboa. Un menú un poco escaso para intolerantes a la lactosa. Suerte de Carlos, que trae producto. Crema de arroz. Muy buenos días desde Lisboa. Tercer día aquí con Joca para correr la media maratón. Hoy es el día de la carrera y ya he empezado con la rutina a primera hora. Hemos bajado abajo a desayunar. Depósito medio lleno. Ahora me tomaré también el isotónico. La ropa está preparada. También la nutrición con los isotónicos y los geles que me voy a tomar. Y me falta cambiarme y al autobús que nos llevan a la salida, que es muy y muy especial. Siempre tarde, siempre tarde. La arquitecta, la arquitecta. Muchas gracias, Ana. ¿Para dónde vamos? Para la muerte. Camino a la salida, autobús, bien repleto, bien repleto. Es solo la mitad. Código, la descripción. No sé en el vuestro, pero en mi colegio, gente conflictiva detrás. Y el del medio siempre al que no lo lleva. Menudo joyo aquí delante. Pasito en autobús, escortados por la policía, estilo rock and roll. La gente pregunta, ¿qué es un rock and roll? Que nos han llevado a la salida de la carrera. No se ve, ahora os enseño dónde estamos. Salida desde el puente vasco de Gama. Salida espectacular aquí desde el medio del puente. Ahora os contaré el recorrido. Os cuento el recorrido. Hace un poquito de aire. Un poco bastante. Venga, 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 venga. Bueno. Análisis muy rápido del recorrido. Si el viento lo permite. Vamos a salir aquí del medio del puente. Subimos un tramito. Luego hacemos un giro. Para luego bajar ya al lado de la costa. La reseguimos toda hasta el centro histórico de la ciudad. Hay un pequeño loop y hasta el arco de meta. Vamos a calentar un poquito. Vamos a hacer unos loops de, diría yo que 60 metros alrededor de la salida. Pues aquí el amigo Carlos se ha cascado 3 kilómetros. ¡Vamos! Salida de la media maratón de Lisboa. Salida de la media maratón de Lisboa. Aquí por encima del puente vasco de Gama. Dirección al centro histórico. Primero dos kilómetros. Ligeras subidas. Así que, conservadores. Más ya de la puente ya. Más ya de la puente. 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 Kilómetro 5 ya hemos bajado el puente. Me noto mucho la humedad. Mucho, mucho. Igual dejo de grabar. Yeah, yeah, yeah. 10 kilómetros. 40 minutos 20. Voy a regular, eh. Voy a regular porque si no, no llegamos. Y hasta el kilómetro 5 la apretada. Y ahora a rodar hasta el final. ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! Ahí detrás la meta. Hay que subir y dar la vuelta. Aquí, último kilómetro de la media maradón de Lisboa. Ahí el final está la meta. De los 21 kilómetros, muy duros, muy sufridos, viendo en contra, mucha humedad. Estoy luchando contra un calambre aquí abajo, en el gemelo, pero muy contento. De no haber parado, ¿eh? Ahora sí, últimos metros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Eh! Una hora menos de 1.31. Las primeras chicas. ¿Puedo grabar? ¡Obrigado! ¡Muito obrigado! ¡Ah, gracias! ¡Qué bestia! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Equipo! ¡Uh! ¿Cómo estás? ¿Húmedo o no húmedo? ¡Hemos sobrevivido! ¡Maratoniano! ¿Cómo estás? ¡Ya bien! ¡Tiene un frío! ¡Ya bien! ¡Juan! ¡Con la rocket! ¡Un cohete, eh! ¡La verdad! Pues yo he pillado como un perro. Pero mucho, ¿eh? Vamos a por el recovery. Eso ahora es muy peligroso. Pues ya, habiendo recuperado un poco de energías, aquí os dejo la medalla y nos van a hacer ahora un análisis de lujo del recorrido aquí con Carlos de Road Running Review. ¡Qué carrera, tío, eh! ¿Rubert? ¿Cómo ha ido? Pues como el día, macho, gris. Pero bueno, oye, diferente, una nueva experiencia, correr fuera no siempre mola. Pero la carrera era como dura, ¿no? Yo te diría, la sensación es que ha sido dura. ¡Joder! Muy dura. Yo, ya os digo, a partir del kilómetro 15 he dicho, baja un poco gas porque si no te vas a quedar aquí andando. Y mal tiempo lo ha acompañado, ¿no? Aire, lluvia. También había un poco de desnivel positivo. Creo han salido 115. Que parece que no, pero son 115, ¿no? O sea, al final hay que subirlo. Un retazo. Bueno, felicidades, Carlos, por el tiempo. Y vamos a buscar a Carlos, que hay sorpresa. Hay sorpresa. Yo me callo. Especial reconocimiento al equipo de media que he estado ahí corriendo al lado sacando fotos y vídeos. Y aquí tenemos la sorpresa que Carlos ya se ha mirado. El tío. Tercero. Hey, ¿qué tal? He quedado tercero del 8K del Maratón de Lisboa. Un saludo. ¿Cómo se llaman? Castellito de Belén, ¿no? Sí. No sé si puedo guardarlo, eh. ¿Esto? Estáis abusando. Estáis abusando un poco ya, eh. Mira, míralo. Solo dos. Solo dos. Ingeniería pastelera, tío. Dos media. Adiós. Equipo Boca. Y ahora este hombre y yo, pues nos quedamos apatrullando un poco. El barrio. Ahora que sale el sol. Ahora que sale el sol. Ahora que sale el sol. Dentro de Lisboa despido esta serie de media maratón en Lisboa con Joca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Joca. A vosotros por estar ahí apoyando. Ha sido una muy buena experiencia. Muy, muy, muy divertida. Muchas conclusiones sobre zapadillas también. Y yo creo que ya estamos, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo, que no sé cuándo será. Pero será. Joca aletuancó. ¿Es importante? ¿Es mejor que están aquí? ¿Es mejor que están aquí? Nothing. No sé cuál tiene ni el contra en China. Nothing. No no.